Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la república. Es la hora del poder del ciudadano, es la hora de la democracia en México, es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia, es la hora de hacer de la democracia, el gran instrumento para combatir el cacicazo, para combatir los perros de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de hacerle el mar al instrumentismo, a la corrupción y a la impunidad. Es la hora de hacerle el mar al instrumentismo, a la corrupción y a la impunidad. Es la democracia, el país quiere cerrar la cabalidad, México aquí, nosotros responderemos.